muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de star de vale yo soy leje y hoy bueno no estamos dentro del juego estamos aquí en twitter estamos con con cernet y como estáis viendo en el título ya está disponible la actualización 1.5 de empecé empecé en consolas vale en switch equipo y play station por esto hace fue ayer tarde noche más o menos cuando publicó esto de que ya estaba en consola yo no lo puedo probar porque consola en consola no tengo yo el juego y que debería estar disponible en todas las plataformas en las próximas horas yo tengo el juego también en móvil vale en android y todavía no está por lo menos cuando yo estoy grabando esto que es a las seis cuartos vosotros lo vais a ver dentro de una hora a lo mejor a las siete y cuarto siete y media como mucho y no sé si estará disponible yo creo que no que hasta mañana o pasado no va a estar cuando esté si vosotros si tiene mucho apoyo y todo si queréis yo os traigo un vídeo diciendo que ya está disponible o si lo anuncia con cn eip pues lo publicaré yo también por twitter que si no me seguí lo tenéis aquí vale abajo en la descripción está mi twitter y aquí pongo todos los vídeos y cuando estamos en directo en twitch y todo pues todo está aquí vale así que si queréis seguirme y todo eso para estar totalmente atento al canal os lo recomiendo y después de publicar este tweet en tweet pues puso este otro de que tiene errores en la de 1.5 en consola pero bueno tiene algunos error pero es normal también lo tuvo en pc y no pasa nada bueno solamente dice que hay un suelo azul por si lo jugáis y veis que hay algún suelo azul o algún error visual que no os preocupéis que es que es un problema es un error es un bug y no pasa nada que se solucionará en un parche afortuna y dice que afortunadamente sólo sólo parece suceder en una área específica sin que si veis errores visuales no os preocupéis que eso pronto lo van a arreglar y a lo mejor cuando estoy subiendo este vídeo ya está arreglado pero nada sólo quería deciros eso que ya está disponible en consolas y en móvil pues estoy pendiente para cuando lo digan porque sé que hay mucha gente que lo sigue que sigue el canal y juega en móvil y no y siempre me están preguntando que cuando va a salir que cuando va a salir pues no lo sabemos vale aquí ya está poniendo que ya está en consola y que en próximas horas estará en todas las plataformas creo que las únicas plataformas que quedan es android e ios así que no creo que queden más plataformas que yo ahora mismo recuerde así que lo dicho espero que os haya gustado que dejéis vuestro like dejéis el apoyo y que si os queréis entera de todo o seguís a con cernet o me seguís a mí por aquí por twitter y yo iré publicando todos los vídeos y las noticias que no vaya a hacer vídeo pues la publico por twitter para que también estéis totalmente e informado vale así que muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao